Estamos con Yanir Estebanez, que ha venido al B-06 a trabajar con nosotros en un taller de identidad digital. En este pequeño vídeo que estamos grabando, nos dijeras un poco cuáles son las dos, tres ideas clave que has manejado en el taller y que te parece que resuelven. Yo diría que muchas veces en el profesorado tendemos a tener un poco la idea de que las redes sociales no son espacios para usar, que son mundos muy de adolescentes. Yo creo que hemos identificado un poco también cómo las nuevas tecnologías están presentes en nuestro día a día también y cómo también deberíamos dejar de llamarlas tanto nuevas porque están siendo muy presentes. Hemos intentado identificar también aquellos aspectos que tienen un poco que ver con las problemáticas o con las dificultades que se pueden estar viviendo cada vez más, pero sobre todo un poco con una idea de cómo poder recoger de aquí información para poder trabajarlo. Sobre todo un poco porque tengo la sensación y junto con otras personas estamos un poco también en esa idea de que todo lo que se habla de las nuevas tecnologías es desde lo negativo y desde el riesgo. Entonces hay que darle un poco una vuelta también a ese aspecto que nos puede servir como herramienta para el profesorado y para difundir un montón de mensajes que tienen que estar también en internet, pero también para darnos cuenta de que visibilizar también esas violencias, esas intolerancias, esas faltas de valores y de respeto que están presentes en las redes sociales como espejo de nuestra sociedad, pues nos permite también dar un poco una vuelta a cómo es nuestra sociedad y a trabajar los aspectos de fondo, que yo creo que son los más importantes. Bueno, tú has comentado en algún momento que efectivamente a veces tenemos como una visión o digamos una visión muy negativa de las redes, pero al final supongo que tendremos que acercarnos a ellas también para desde el profesorado, desde el mundo educativo, dar alguna respuesta, ayudar al alumnado a moverse en ellas. ¿Qué consejos podrías dar o qué pautas de actuación para el profesorado para intentar trabajar con el alumnado? Bueno, yo creo que una de las primeras ideas es acercarnos a las nuevas tecnologías, eso ya es una obligatoriedad casi, acercarnos a ver cómo las están utilizando y también repensarnos cómo las usamos nosotros y nosotras y cómo las usaríamos si fuéramos adolescentes y sobre todo darle un poco una vuelta a todos los aspectos que están apareciendo, si tienen mucho que ver con la nueva tecnología o en realidad tienen que ver más con aspectos educativos muy globales, es decir, quizá nos llama mucho la atención la herramienta en sí o la magnitud que pueden tener, por ejemplo, ciertos comportamientos violentos, como puede ser el acoso o como pueden ser riesgos o problemáticas que estamos viviendo y que están siendo realidades, pero no tenemos por qué ser ciegos o ciegas a esas realidades, el poder visibilizarlas en las redes sociales nos permite empezar a repensarnos qué es lo que está ocurriendo, qué valores o qué ideales son los que están en el fondo, a trabajarlos, a aprovechar que ha ocurrido un caso o que ha habido un acontecimiento en las redes sociales para traerlo también al aula y para debatir sobre por qué se comparten mentiras o por qué se comparten tanto los bulos o por qué las humillaciones sexuales, por ejemplo, pueden ser tan virales y luego no son tan virales las respuestas de apoyo o las respuestas colectivas de ayuda a quien lo está pasando mal. Si usamos las redes sociales como unas redes de apoyo y fomentamos también un poco esa que ninguna violencia se quede tampoco sin respuesta en las redes, le daríamos una vuelta un poco a todas estas intolerancias y faltas de respeto que son lo que está en el fondo. Muchas gracias. Yo creo que con lo que hemos estado trabajando esta tarde y hablando, sobre todo reflexionando sobre también nuestra propia realidad y nuestro propio uso de las redes, yo creo que nos ha sido muchas ideas y muchas pautas para empezar a trabajar. Gracias. Gracias.